Signo de adoración Rey Dios Tú eres majestuoso Majestuoso Tú eres Señor Ya veo mis batallas Y así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Todos juntos para que vean Para que vean Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea Aunque vea Y aquí terminamos la gloria por ti aunque vea lo que vea señora aunque vea lo que vea